De todo con Lili presenta, Juan Gabriel se presenta nuevamente en el Auditorio Nacional por primera vez después de haber regresado nuevamente este año 2023 y confirma que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida. Las primeras imágenes de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional presentando su nuevo tema México es todo para estas fiestas patrias en México. El Divo de Juárez se estuvo presentando la noche de ayer en el Auditorio Nacional donde conmocionó a más de 10.000 personas quienes acudieron en el Coloso de Reforma para poder ver a su ídolo. Las primeras imágenes, por supuesto, las tenemos aquí en tu canal. Muestran el momento exacto en que Juan Gabriel se encontraba feliz de la vida disfrutando del concierto y dijo estas palabras al pueblo de México quienes ya esperaban que regresara. Estoy feliz de estar nuevamente con mis paisanos. Yo amo México porque me han dado todo. Sí me fui y me escondí, pero no fue decisión mía. Yo lo tuve que hacer, pero ahora me han dejado salir y tuve que regresar. La música y también estar con mi público es lo que me tiene vivo, comentó Juan Gabriel, quien dijo que se tenía que ir, pero ya regresó. Por eso es que está haciendo promoción de su nueva canción, México es todo, en varios programas y en YouTube, donde se encuentra con las mejores celebridades periodísticas como como Patty Chapoy, Mara Patricia Castañeda y todavía más quienes comentaron que esperan que Juan Gabriel sea todo un éxito. Ya volví. Querido público, quiero presentarles también que haré una serie de conciertos en toda la República Mexicana. También iré, como siempre, a los Estados Unidos y en Latinoamérica donde me esperan los fans. Fue lo que sucedió y lo que dijo ahora Juan Gabriel. Estoy feliz porque el público siempre ha querido que esté aquí. Gracias por todo su cariño y por las muestras que me han dado. Estoy dispuesto a volver y a dar lo mejor de mí en el escenario. Comentó Juan Gabriel cuando hace algunos días había estado en Ciudad Juárez donde un reportero lo entrevistó y dará su punto de vista sobre los nuevos conciertos y todo lo que vendrá para estas festividades en México. Juan Gabriel regresó y así se presenta en el Auditorio Nacional con un lleno total y un éxito rotundo que conmocionó a todos sus fans. ¿Cómo le va? ¿Muy bien? ¿Feliz? Todo bien. A ver, sea sereno. Sí, sí, sí. Es que es un gran honor por estar cerca de ustedes de 16 años. ¿Dónde es usted? Yo soy chileno. ¿Me he encontrado? ¿Estamos grabando? No, estamos grabando. Ok. Estamos grabando. Estamos grabando. Hace 16 años en Lincoln Road. ¿Y ahora dónde va? ¿Tiene conciertos? ¿Cuáles son sus planes? Yo siempre no hablo de mis planes porque Dios siempre me los echa a perder. Trato de cumplir todo lo que ya está estipulado en un plan, ¿verdad? De contratos y bueno, siempre estando mejor de la garganta y hablar menos, ¿no? Porque siempre, si la palabra es oro, callar es plata. Lo único que hago ya es cantar porque me canso mucho de hablar. El que mucho habla, mucho erra, dice el dicho, ¿no? Pero para no, que no se malinterprete, quiero decirle que tengo todo, 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 puro canto, puro canto, pero que no me sé las fechas de memoria. Ah, pues sí. Bueno, ya lo sabremos. Ah. La internet, eso se sabe muy rápido, ¿no? Ya ve que ahora, gracias a que me alcanzó el internet, pueden tener acceso absolutamente a todos. Y aunque yo no quiera que sepa dónde estoy, ya saben dónde estoy. Y afortunadamente en mi video no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo...